Cuando se tiene una razón para amar intensamente Se descubre de repente que por él late más fuerte el corazón Ay, cuando se llama la pasión, los hallan frente a frente Para amarse intensamente y entregarse sin reservas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está su rosa linda para vivir en sus sueños Ay, amor, que se está muriendo Es esta su rosa linda que solo quiere sus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay, beso, beso, piel a piel La enamora suavemente, la devora lentamente Y azatando los secretos de placer Solo él sabe muy bien Embriagar en la locura La seduce la tortura Con el roce de tus labios como miel En sus ojos tiene una razón para soñar Es una eternidad Es una eternidad Si tiendo como el tiempo ya no existe junto a sí Se siente tan feliz cuando se llevan en sus brazos a la libertad Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está su rosa linda para vivir en sus sueños Ay, amor, que se está muriendo Es esta su rosa linda para vivir en sus sueños Es la locura que la tortura porque se lleva muy centro Ay, amor, ay, amor Es esta su rosa linda que solo quiere en sus besos Si el amor le ha dado una razón es para entregarle el corazón Y se diga Ay, amor, ay, amor Aquí está su rosa linda para vivir en sus sueños Toma su alma, bebé de cuerpo Que por sus besos que está muriendo Ay, amor Ay, amor Es esta su rosa linda Que solo quiere en sus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay, amor Rosa linda Ay, amor